Ella es Tania Rubio, conocida en redes sociales como Tania Bombón. Es mexicana y de signo zodiacal escorpión. Una figura destacada en el mundo del modelaje curvilíneo y la creación de contenido exclusivo. Irradia confianza y estilo en cada publicación que comparte en sus redes sociales. Con su distintiva cabellera negra y tez blanca, Tania ha conquistado el corazón de miles de seguidores que admiran su belleza única y actitud segura. Como creadora de contenido exclusivo, Tania ofrece a sus seguidores una mirada privilegiada a su vida y su trabajo a través de plataformas como OnlyFans. Donde comparte contenido íntimo y exclusivo que no se encuentra en otras redes sociales. Ella también es conocida por su colaboración con marcas de modas reconocidas como Fashion Nova Curvy. Donde modela una amplia variedad de atuendos que realzan su figura curvilínea. Y celebran la diversidad de formas y tallas. El mejor proyecto, el que puedes trabajar, es en ti mismo. La fuerza no viene de lo que puedes hacer, viene de superar lo que pensabas que no podías. No importa cuánto tiempo tomen llegar, lo importante es que no te detengas. Tu cuerpo es capaz de cosas asombrosas, solo necesitas darle la oportunidad de brillar. Haz ejercicio y sorpréndete. Haz ejercicio y sorpréndete. Gracias por ver el video.